Seguimos con Fútbol Picante, después de la última pausa. Hay gol del Chapecoense, me dice el amigo. Gracias, Tano, por las buenas noticias siempre. Fútbol de Veteranos se jugó una nueva fecha. Hay material preparado. Agradecemos, como siempre, a Jorge Silva por ese material. ¿Cómo sigue el fútbol de Veteranos? ¿Liverburg, Ponderos? Sigue todo igual. Sigue todo igual, porque los tres que estaban arriba ganaron y el único que empató era el cuarto, con Discordia, que es el Cabe, empató con Costa del Uruguay. Pero ya está un tanto más alejado, porque aún restan tres fechas. Tiene que quedar libre todavía. Yo te diría que el campeonato está prácticamente... ¿Liverburg? Liverpool, San José y Baza Bilbao, en ese orden. Perfecto. Analizando la fecha, que se jugó en cancha del Club Iñapindá, con un muy buen marcado de público. ¿Querés que vayamos con la imagen? Le dice, nosotros seguimos comentando qué pasó con la fecha. Tenemos la imagen, así. Pide el cañón, agradecemos, insisto, a Jorge Silva por este material. Este es el gol de Baza Bilbao. El gol de Baza Bilbao contra Lievic, justamente. Gustavo Lozano lo conquistó un partido donde... ¿Gustavo juega en defensores? No, 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 este muchacho es de Baza Bilbao. Ahí llega el centro, gana, lo anticipa. ¿Qué pasa con la defensa de Lievic? ¿Hace agua? Me parece que hay que cambiar drásticamente la defensa. Poca reacción, ¿eh? Sí, no, 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 casi nula. Casi nula. Menos reacción que una babosa. Salvo que la pelota nos choque. No, no, no. Usted no va a... Igual no participé, acá no tengo nada que ver. No, 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 este no estoy. Hay una figura delgada que no aparece. Que no aparece. Exactamente. ¿Quién es ese? San Jorge. San Jorge. San Jorge que daba la sorpresa. ¿Quién es ese? Lo ganaba, le ganaba a San José. Ahí está, ahí está. 2 a 0 le iba ganando. Este es Walter Tauber. Ah, Tauber. Walter Tauber. Hacía el primer gol para sorpresa generalizada porque San José tenía que ganar y esperar que Calle Ancha le debiera algún puntito a Liverpool. Pero para sorpresa de todos, bueno, Tauber metía el primero y más aún cuando minutos más tarde arranca el Chata Martínez que era mano a mano con Fachini. Todos sabemos que en esa es implacable y decretaba el 2 a 0. Acá fue el centro de Mariano, ¿no? Exactamente. Fachini, sí. Un muy lindo centro. ¿El coletivero, no? No, el hermano. El hermano. El hermano. Ahí está, ahí lo vemos. Abaraca un poco Fachini. Mirá, Mariano. Bien, Mariano. Bien, bien. Ahí lo grito, ahí lo grito. Bien, Mariano. Si está Fachini enfrente, yo también hago eso. No, no, no. ¿Qué alquerazo Fachini es el arquero de San José, no? Sí, señor. Está bien, está bien. Pero ¿qué quiero en la cintura que hizo? Mira, pica bien. Bien habilitado, ¿no? Sí, no, bien habilitado. No, Fachini salió a Casamosca. ¿Qué pasó con el arquero? Que bien habilitado. Lo quiero ver a los cincuenta y pico años, cincuenta y dos años. Ah, sí. ¿Qué malo? Abel tiene, 45 tiene, 52. No, 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 pero al de Liebi le digo, al de Liebi. Ah, al Ascoli. Mire usted, mire, mire. Creo que lo vimos al gole, ¿eh? Otra vez, Mariano. ¿Qué malo? Estábamos mirando a ver si lo erraba. 2 a 0, 2 a 0 el primer tiempo. Empieza a descontar en el segundo tiempo, con gol de penal, un penal que le habían hecho a Miguel Villamayor y el mismo. Satanás. Satanás, Villamayor decreta el 2 a 1. ¿Qué pasó? Pero de todas maneras es un equipo que juega muy bien y juntos hace muchísimos años. Qué bien que ganó de arriba, ¿eh? Otra vez Miguel Villamayor. Bueno. ¿Juego, juega Oscar Vrelas? Sí, juega. ¿Lo dice así? O siempre. Juega, juega. 62 años. Y un estado físico impecable y admirable. ¿Y dos? O un poquito más. Vamos a poner el 62. ¿Por ahí? Vamos a poner el 62. ¿Eh? Pero impecable, impecable Oscar. Aparte, un caballero. No, un señor. No, totalmente. Un señor, una barbaridad. Realmente. Totalmente. Es muy elogiado lo de Oscar. Bien. Ahí veíamos un excelente cabezazo. Ahí es todo el delantero. Totalmente. Anticipando al marcador. Y aparece desde atrás, bien clarito. Exactamente. Para meter ese cabezazo abajo. Imposible para el arquero también. Qué vista, ¿no? Panorámica del majestuoso Río Uruguay. Exactamente. ¿Villamayor? Villamayor. El segundo gol era de Bicho Cot. Me quedé mirando en la repetición. Ah, bueno. Pero como era un cabezazo, pensé que era de Villamayor. No, era de Bicho Cot el segundo. Vamos, le quitaba mérito. El 16, la rata, ¿no? La rata. La rata llega para el festejo. La rata rota. Llega para el festejo la rata. Pero en este partido estuvo en el banco suplente. ¿Y el centro qué fue? Normalmente es titular. ¿Y el centro fue de Villamayorcelé? De Villamayorcelé. Ah, de Villamayorcelé. ¿Qué pasa, qué pasa, que le mete? Compañero en los juveniles. Acá también juega que ingresó Marudis. Marudis también. ¿Eh? Que tiene un equipo más que interesante. Totalmente. Exjugadores, la gran mayoría, ¿no? El fútbol. Bueno, todos tienen exjugadores, pero algunos que sobresalieron más en su momento. Exacto, exacto. ¿Los otros resultados, Marcelo? Santa Rosa le ganó 3 a 0 Campito. Guillermo Vallejos, Eduardo Sirio, Omar Pereira. Como decíamos, el triunfo de Vaso a Liebi 1 a 0. El triunfo de San José 3 a 2 a San Jorge. Sauce, con goles de Roberto Caballo de la Loche. ¿Eh? Y de Orlando Rivero. ¿Se equivocó? Pará, pará. Hoy hay lechón también. Para la gente sauce. En la... No sé si en la... Mandarina. Como en los chicos... Ahí hay lechón y... En honor al gol de caballo. ¡Ah, mire! O sea que en casa... Gol de caballo y lechón. No, dos lechones hay. Nos invitaron... Un gol de caballo amerita mínimamente un lechón. Sí, sí. Mínimamente. Y hay dos lechones. Hay dos lechones. Bueno, mirá vos. Bueno, chicos. No, pero es que... ¡No terminó! No terminó la fecha. Vamos, yo quiero guardarlo ya. ¿Mi plata no va a la vela? Sí, sí, sí. Siga, 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 siga. ¡Qué va! Dos a uno le ganó a Boca. Va a terminar mal. Gol de Gastón Laureiro. Del Cabe, como decíamos, empató 1 a 1 con Costa. Pablo Galván, perdón, para el Cabe. Carlos Monzón para Costa. Defensores con gol de Juan Martínez le ganó 1 a 0 unidos. Y Liverpool, que es el puntero, con dos goles de Ariel Kloster, que está intratable. Intratable. Le ganó 2 a 0 a Calle Anche. Esta fue la fecha, y están los resultados justamente de la fecha jugada en Niapindá. No hay este fin de semana. No hay este fin de semana, y la tabla la encabeza de Liverpool con 27 puntos. San José tiene 26. Aeroclub, Basso, con 24. Luego están el Cabe, Santa Rosa, Defensores y demás. Livia está en una posición expectante, allá con 11 puntos, casi agarrándonos del... Pero en cualquier momento arrancamos. En cualquier momento arrancamos. Próxima fecha en el Cabe. Juega Liverpool con Santa Rosa, partidazo. Y San José tiene un escollo muy duro. Con Lieve. No, Lieve. Ajá. Así que... Si Lieve está completo, es un rival de Temer. El... La defensa, con Marcelo Benítez y con Eduardo Fernández... No, no estuvimos los dos, el chavo. Ah, por eso te... No, 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 nos faltaron unos cuantos, nos faltaron unos cuantos, el chavo. El recibimiento, lo vi por Facebook. Dice que Elgardo Cele garantizó a mínimamente 600, 700 personas el sábado, chiquito. ¿Era el sábado? Si, seguramente. Si, tranquilamente. Inclusive hicieron una recaudación para el tractor, que le fue sustraído. Ah, si. Si, si. Un mano ajena. Si, si, si. No, que barba, eh. Si, si, le robaron el tractor, la cosa es increíble. Que barba. Y a la siesta. Si, si, si. Y a la siesta. No es que fue de noche. No, no te puedo creer. Creo que fueron más de 13 mil pesos lo que recaudó la comisión. Creo que fue esta jornada, aparte de pagar la entrada, toda la gente, la gente colaboró. Ah, aparte, 13 mil pesos. No, aparte. Tengo entendido que es una parte, no aparte. No, aparte. Inclusivamente por el tractor. Exacto, si, si, si. No, la recaudación acá. No, aparte. Y además, la tercera, cuando sale campeón, tiene la costumbre, ha pasado cuando estuve, termina el partido y van con tipo una alcancía, con la hinchada para juntar dinero. Y después con eso hacen el asado de la noche y pagan todo. Claro, miráos. ¿Eso hace el Depro también a ver o no? No, creo. Atlético Villariza también hace lo suyo. Depro no. No, Depro no sé. No, no, que haga colecta, digo, para los jugadores. No. No, que va a hacer colecta el Depro si el Depro... Escuchame. ¿Quién es subsidio? ¿Quién es subsidio? Jajaja. 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 Le costó, ya te digo los minutos, diez minutos del segundo tiempo. Ahí está mientras festeja Cacho. Con Gino Case. A ver. Ahí viene el centro. La rechaza, el jugador. y le cae en la cabeza la suerte del campeón la suerte del campeón gol de River me dicen por acá vamos gracias Tano que manera de ver gente loco, impresionante no, no, infernal no, no, San Jorge que le pasa a Dasco acá mirá que lindo gol, mirá que lindo gol de David Núñez adentro adentro mi alma lo mató me acuerdo a Abel Dutruel en su época definiado la misma característica que bárbaro, que golazo David Núñez que no es Mauricio Núñez nada que ver, la ha suspendido ahí está el centro al borde del área que es de esa pelota la domina y antes que caiga pero que golazo no, 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 le sacó el arco a ver, está sacando la cuenta ando mal para las matemáticas 700 personas ahí está el gol del ocaso acá está el gol del ocaso sale mal sale mal el arquero y el defensor no, 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 no 30 mil pesos no, 30 pesos en la entrada más vehículo no, no, pero está bien contando solamente la entrada 30 mil pesos pero para mí superaron para mí hay más de mil personas sí, mucho más pero totalmente mucho más estamos sacando la cuenta y bueno, y sacaron 15 mil ¿cuánto tores? 13 mil y pico 13 mil de así extra exacto colaboró la gente que bueno que bien que le vendían último partido con San Jorge a varias instituciones a varias totalmente a chilense le viene bien el gol de River por el Carlito acá está mirando a River mirándonos nosotros y escuchando a River se le implica 3 a 1 terminó este partido lo caso ponía el 2 a 1 el 2 a 1 el 2 a 1 aquí estuvo Emiliano Quiroga cayó una bomba destruyendo o un 3 tiros se dice creo que ese es un gol increíble que era Kevin González Kevin González ingresa solito era el comentario el día lunes dijo el presidente de San Jorge que no había escuchado nada que por ahí pareció un poquito excesiva lo que había pasado y que fue excelente la tarea de la terna bueno eso al menos de lo que pasó con ese con ese cuete o algo por el estilo que cayó en la cancha acá el gol definitivo el de Mika Fabre exactamente otro jugador que ha tenido entre Locaso y Fabre hicieron más de 34 goles impresionante estaba mirando eso ¿cuántos goles tiene San Jorge? 73 tiene 73 hicieron 34 casi el 50% la mitad y Joanaz ha hecho muchos goles creo que lleva 5 o 6 goles consecutivos en los últimos 7 partidos porque Joanaz jugó todo todo el campeonato en tercera creo que en los últimos 5 fechas lleva marcado 5 goles 5 o 6 fechas un jugador bárbaro Cacho Joanaz un jugador bárbaro un pibe joven ¿no? 25 años no no más 24 o 25 años bien y que Cacho Joanaz juega en la liga en las colonias creo que juega en la Suiza para un equipo ese juega que lindo gol también buena la asistencia ya se floreaba y la conversión de Mika Fabri juventud que tiene la chance y mandamos un saludo grande a a Gustavo Barragán y a toda la gente que la gente de Cateveca totalmente saludo a la gente de Cacero al Pájaro Moser que siempre nos mira siempre en Cacero saludo al Pájaro estaba lejiendo un mensaje porque ¿vos acuerdan que usted decía que por ahí en fútbol de veterano se cobraba? recién estuvimos hablando de fútbol de veterano para la gente que se prendió dicen que en Sauce Orlando Rivero y Caballo de la Noche cobran mil pesos por partido ahí está mire usted se ríe de Dasco ahí mil pesos por partido si cobran mil pesos por partido Orlando Rivero y Caballo que son los goleadores ¿no Moncho? no las figuras son las figuras sobre todo Caballo de la Noche que es realmente tenemos lechones en Urquiza y Sanguinetti tenemos lechones allá en los mandarines y tenemos allá en los asistencia pero asistencia no confirmó nada Atole tiramos la emoción vamos a pasar vamos a hacer un esfuerzo vamos a pasar en tu rato pero por otras cuestiones por otras cuestiones el 5 de San Jorge es de Argentino B tranquilo Kevin González me dice el Tano y es un buen jugador Kevin es un buen jugador es un buen jugador pero no es el 5 el 5 no es el 5 el 8 el 8 es Kevin no 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 el 5 es Kevin González el 8 es Chino Kassel Chino Kassel no pero el 5 es Gonia Pinday era el otro Jairo Sermater que para mí es bueno el que es un crack es Bruno Sermater es Bruno Sermater el 5 pero está con Pudialgia este chico Kevin González es el hijo de Cui González es un muy buen jugador un muy buen jugador pero bueno San Jorge lo tiene a Kevin González lo tiene a Bruno que es un fenómeno a Jairo Sermater y lo tiene a Luka Luján que es otro jugadorazo también en la tercera tenés tenés así saca tenés infinidad de jugadores la victoria entonces para San Jorge que da las puertas del nuevo título vamos a repasar como se juega la fecha porque tanto hablar no vamos a olvidar a ver viernes viernes 19 21 a 15 Lievic Depro que ese partido se tendría que haber jugado el sábado claro porque Depro puede ser puntero de la general exacto pero no importa se juega el fin ya está 19 21 a 15 queremos terminar rápido queremos terminar casi ancha Campito juega en el viernes a ver usted tiene que estar ahí 19 a 30 y 21 a 45 21 a 45 si señor el árbitro ahí me pierdo la novela al príncipe y si todo no se puede grabe la campito calle ancha Emiliano Quiroga campito calle ancha local es calle ancha en cancha de campito en cancha de campito no voy a calle ancha en campito no un periodista fue por si acaso y en Lievic Depro el árbitro es Méndez para el viernes por mil pesos voy en una pata y se va a andurriar claro totalmente aparte de la andurria juega bien no como caballo no como caballo el sábado 14 16 15 juegan defensores ñapindá el árbitro aquí es aranda mirá el partido partidazo clásico defensores ñapindá partidazo ñapindá tiene que ganar pero ya está dentro pero lo que corre es más aranda impresionante ¿corre para qué? 14 16 15 el mismo horario Sauce Santa Rosa el arbitraje ahí de Sauce Santa Rosa casi a male mirá Jorjito hay suspicacia entre los partidos que tendrían que jugar el mismo horario Tone que juegan el mismo horario juegan todo el mismo horario 14 y 16 15 defensores ñapindá Sauce Santa Rosa y hoy acordaron jugar también a ese horario Atlético visualiza Liverpool 14 y 16 15 el árbitro aquí será Figueroa 14 y 16 15 juegan a Chirense San Jorge también iban a jugar más tarde pero no lo permitió la policía hasta las 21 horas hay tiempo no lo permitió 18 horas me parece si 18 como 18 hasta las 18 no lo permitió la policía iban a jugar más tarde estos equipos pero cuando el día sábado si el sábado hasta la hora 21 no querido no lo permitió la policía no lo permitió pero me parece que en Concepción de Uruguay Juventud Juega Local en Distrito de Uruguay en Concepción a mi me dijeron hoy 16 horas acá la policía no permitió Atlético y San Jorge los dos jugaban a las 18 y no lo permitieron al menos eso se dijo anoche pero por eso no lo permitió porque pasaban las 21 horas hasta las 21 vos tenés que jugar a la hora 16 si jugaban a las 18 ahora el terminaba antes terminaba a las 20 no primera y tercera pero empezaba la primera 18 ah no la primera yo estoy hablando de tercera ahora juegan todos 14 y 16 y 15 a la bolsa todos y al Chirense San Jorge decíamos el árbitro será Ventos calle Anche Campito no modifican nada por eso se juega el viernes claro y Lieve Depro bueno la tabla general no sé Depro como está a tres puntos Depro puede golear a Lieve y San Jorge empatar si empata clasifica si pierde San Jorge con un achirense ahí entramos a hacer números y el domingo el domingo el único partido que juega diferente es el horario el domingo el sábado así pasa noche en la reunión de la liga Ubajay San José mire las anotaciones el sábado Ubajay San José 15 horas y 17 y 15 si hay campeón la reunión de la liga es el lunes y el miércoles empiezan los playoff y si no hay campeón el miércoles juegan San Jorge cabe y el domingo cabe San Jorge ah el campeón del cabe claro porque tiene ventaja ganó los dos partidos el cabe a pesar de que San Jorge puede ser campeón ganó los dos partidos el cabe tiene razón y el único cruce confirmado que hay es San José Campito San José Campito la ventaja para San José la ventaja para San José termino cuarto los horarios todavía no se saben para el miércoles y para el domingo playoff se va a jugar siempre miércoles y domingo bueno polémico va a ser una reunión mire como está la gente la producción el pato dasco el pato ramupe y ahí el amigo Ben Sanquén con respecto al programa ahora se viene la reunión de fútbol picante ahora se viene la reunión de producción de producción periodística y todo que otra cosa bueno creo que nada más en cuanto a lo que es la fecha que se viene entonces viernes y sábado para el fútbol departamental bueno creo que nada más el partido de juventud unido le cuento rápidamente se iba a jugar al revés es decir primero la primera y después la tercera para que coincida el horario si se iba a jugar con el horario porque ahí había un problema a ver juventud unidos yo te dije recién va a jugar me imagino 14, 16, 15 ahora ahí posiblemente puede ser que no juegue la tercera porque pasa que en unidos la gente labura la gente de unidos sale 12 y chirolita y tiene que viajar a caseros no llega no llega y ahí que pasaría entonces puede ser que la tercera queda suspendida y solamente se juegue en primera se juegue un día de la semana claro queda pendiente aparte no es un partido que no define nada no define nada yo creo que teniendo buena y es comprensible si es comprensible me parece que si ¿algo más a ver? no más ¿qué se enseña? si quiere ir nosotros queremos quedarnos un rato más no no ¿nos vamos? nos vamos despacito y por la sombra porque por eso los bombones se derriten no pero es de noche ah le gustó esa pata ¿no? si es un poeta es un poeta ¿pero por quién? ¿lo bombones por quién? ¿lo bombones por quién? por mí por Dios que la gente que bombón los amigos queden a la espera en los próximos días si salimos el miércoles ¿cuándo? vamos a charlar como chicos si eso charlamos y el cat me imagino que va a estar totalmente y en todas las redes sociales y en todas las redes sociales la TV pública nos vamos nos reencontramos la próxima semana con otra edición de Fútbol Picante ha sido un gustazo como siempre abrazo al gol y en todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!